Federico, Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes. Bueno, cuéntanos un poquito qué fue lo que vivió en el panel cuando estuvo allí recientemente al frente. Bueno, estuvimos hablando un poco de las cosas que hacen al liderazgo y la conducción de empresas, y en particular uno de los aspectos que creo que se enfatizaron mucho fue el tema de los valores, ¿no? Es para liderar un proceso de cambio y para motivar a la gente y apasionar a la gente, como decía Alejandro acá, que también enfatizaba mucho el tema de la pasión. Uno necesita transmitir valores muy sanos, de mucha transparencia, de funcionamiento muy horizontal de las organizaciones, y bueno, los distintos panelistas dieron sus experiencias al respecto y me parece que fue uno de los puntos centrales. ¿Cambian los valores en la evolución de los tiempos, más allá del cambio de liderazgos? Yo creo que algún cambio hay, ¿no? Por ejemplo, creo que somos mucho más democráticos, somos mucho más concesivos, inclusivos. Mucha gente en el panel enfatizó el tema del medio ambiente. No sé, me parece que somos mucho más tolerantes. Eso creo que es una característica que va cambiando. Pero después, no, no, están los valores de la, como yo decía, de la ética, de hacer el bien, que me parece que esos son incolumnes, me parece que estuvieron siempre, y sobre todo hablándole a un público de jóvenes que, bueno, que tienen eso, ¿no? Tienen esa pasión, esa energía, esas ganas de cambiar el mundo. Me parece que eso va a estar siempre ahí porque está en la naturaleza humana. Se habla mucho de la gerontocracia, de que los líderes son los mismos de siempre. ¿Hay una crisis de liderazgo a nivel, no sé, nacional y mundial? No, no, yo creo que no necesariamente podríamos llamar que hay una crisis de liderazgo. Me parece que hay gente que funciona mejor, hay gente que funciona peor. Digamos, eso va cambiando. Lo que sí me parece que la presión generacional hoy es muy fuerte y la gente que está en conducción tiene que estar mucho más atenta, ¿no? Te decía hace un minuto, ¿no? Organizaciones mucho más horizontales, no tan jerárquicas, que quiere decir que el contacto un poco con los empleados en general es mucho más intenso, mucho más directo. Después hay distintos estilos. Yo, por ejemplo, tengo un estilo que, digamos, cruzo la organización horizontalmente por todos lados, pero ese contacto y esa organización más horizontal me parece que hace que estés mucho más en contacto con las nuevas generaciones y esa dirigencia tiene que estar mucho más permeable a eso. Me comí un poquito el tema porque es imprescindible preguntarle acerca de los derrumbes de las bolsas, acerca de la crisis mundial y el impacto que puede llegar a tener Argentina. Bueno, usted como líder del Banco Ciudad. Sí, a ver, cuando uno piensa en lo que está pasando afuera, yo te diría, Estados Unidos no estoy preocupado para nada. No hay nada que haya pasado en el último mes que me haga cambiar mi percepción de que Estados Unidos está en una recuperación y que es una economía muy flexible y muy innovadora. Si hablamos del Este Asiático también, digamos, ahí me parece que tenés un proceso de crecimiento muy sólido. Creo que Europa está un poquito más trabada y más complicada. Se está poniendo mucho dinero en algunos países que la gente está dando cuenta que no están resolviendo los problemas, que va a haber que hacer cirugía más intensa en esos lugares. Pero la verdad que si el problema internacional queda acotado a Europa, yo creo que el impacto en la Argentina es moderado. De cualquier manera, van a ser meses con mucha más incertidumbre. En Argentina se suman a la incertidumbre electoral, por supuesto. Vos sabés cómo son los argentinos, que cuando la gente no sabe bien qué hacer, bueno, va al dólar. Ese es un proceso que ya se está dando. Eso va, me parece, a desacelerar la economía. Es un proceso que, me parece, se viene dando. Se puede, digamos, profundizar. De nuevo, nada muy dramático, pero me parece que vamos a tener un 2012 un poquito más tranqui que lo que hemos tenido en los últimos años. Sí, están notando ustedes el tema de la compra de dólares, del enfriamiento. Sí, sí, sí. La verdad que creo que se nota. De hecho, hablábamos hace un rato con Alejandro antes de entrar al panel y él me contaba también un poco del sector de él. En todo caso, ahora te pude comentar también. Pero se nota, por un lado, una desaceleración. Compra de dólares, te digo, nosotros estamos vendiendo el doble de lo que vendíamos a principio de año. No son números muy importantes, pero bueno, lo que te está indicando es un poquito esa sensibilidad que tiene la gente y esa preocupación. Y me parece que la crisis internacional simplemente acelera un poquito los tiempos. Así que me parece que hay menos márgenes de política y creo que tenemos que empezar a anticipar que el 2012 no va a ser quizás tan bueno como los últimos años. Alejandro, cumbre de líderes y hablaba usted de la pasión que tienen que tener. Sí, la verdad yo creo que los líderes y todos los chicos tienen que tener mucha pasión en todo lo que hacen. Creo que son las cosas que hacen la diferencia. Muchísimas veces nos preguntan cuál fue la diferencia de despegar con otras empresas que no pudieron pasar su etapa inicial y bueno, uno de los motivos más importantes es la pasión y el trabajo y el trabajar duro. Yo creo que todas esas son las cosas que hacen la gran diferencia. Pensando en largo plazo, ¿no? Digo, eso fue uno de los mensajes más claros que casi compartieron todos los panelistas. Sí, tampoco hay que pensar que uno hace las cosas apasionadamente y trabaja y en un mes están los resultados. Todas las cosas son de acá a varios años. Hay que ponerse pequeñas metas para ahí uno estar desafiante y siempre mantener la pasión. Pero sí, las cosas hay que plantearlas hasta cinco años, creo yo. ¿La ansiedad juega en contra de los liderazgos? Y la ansiedad muchas veces te lleva a tomar medidas equivocadas, muy rápidas, sin pensar. Y a veces hay problemas que duran unos meses y después hay que... pero ya van a pasar. Entonces hay que seguir trabajando y pensando qué es lo que va a pasar de acá a cuatro años. En la toma de decisiones, ¿qué es lo que uno debería tomar para poder ser un líder? Uno tiene que pensar mucho en la gente. El concepto del líder es poder plantearle a la gente cosas que los motiven para poder trabajar y hacer lo que las organizaciones necesitan. Entonces yo creo que está muy enfocado en la gente, en el carisma, en que la gente uno vea que lo que dice es lo que hace y trabajar con ellos para que estén siempre muy motivados. ¿Pueden los jóvenes ser líderes? Pero lo digo verdad, ¿por capacidad, por preparación, por ansiedad? Bueno, líderes hay en todas las sociedades y a todas las edades. Vos tenés líderes estudiantiles en los centros de estudiantes, en los equipos de fútbol. Un equipo de fútbol de chicos de 15 años tienen un líder. Con lo cual hay mucho tema natural, de ángel, de personalidades naturales. Lo que pasa es que después para el desarrollo de las sociedades y o de las empresas, partidos políticos, se necesita también capacitación, conocimientos y otro tipo de cosas. Pero sin ninguna duda pueden. Decía el titular del Banco de Ciudad que están notando una repercusión a partir de la crisis mundial. ¿También lo notan en la empresa? Justamente el turismo en realidad ahora vino, tuvo muy afectado por el tema de las cenizas y del volcán en Chile. Entonces desde ese momento se empezó a notar una baja de la demanda de la gente porque tiene incertidumbre. Y después algo que pasa siempre en Argentina, nosotros sabemos que cuando hay elecciones, más allá de por incertidumbre o no, la gente quiere votar. Entonces ese fin de semana la gente no viaja. Y si vos me preguntás, el último mes hay elecciones todas las semanas, con lo cual todas las semanas siempre tenés una provincia entera.